Buenas noches señores, bienvenidos a una nueva entrega de 3356 aquí en Televisión Nacional que ya arranca. La entrega de 3356 aquí en Televisión Nacional. En el marco del acceso a los bienes culturales de la población. Este programa vamos a dedicarlo a conversar con la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, que será nuestra invitada. Vemos un perfil de la Ministra y después vamos directamente a la mesa. María Julia Muñoz es doctora en Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, especialista en enfermedades infecciosas y especialista en epidemiología de la Facultad de Medicina UDELAR. Se desempeñó como asistente de la Clínica de Enfermedades Infecciosas, asistente en el Departamento de Medicina Preventiva y Social y como médico de guardia y emergencia del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina. Fue profesora adjunta agregada en el Departamento de Medicina Preventiva y Social. Ocupó el cargo de gerente general técnico del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay. En 1990 comenzó a trabajar en la Intendencia Municipal de Montevideo a cargo del Intendente Tabaré Vázquez, primero como directora de la División de Alimentación y luego como directora general de Recursos Humanos y Materiales. Ejerció como secretaria general de la Intendencia de Montevideo durante dos periodos de gobierno con el Intendente Mariano Arana. En 2004 fue designada por el presidente Tabaré Vázquez como ministra de Salud Pública. Desde el año 2011 al 2015 fue presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. En el 2015, al asumir su segunda presidencia, Tabaré Vázquez la designó ministra de Educación y Cultura, cargo que ocupa hasta el día de hoy. La ministra María Julia Muñoz entonces será nuestra entrevistada de esta noche aquí en 3356. Vamos a hacer una pausa. Antes les recuerdo, arroba3356TNU en nuestra cuenta de Twitter, allí se pueden comunicar con nosotros. Vamos a estar interactuando permanentemente como lo hacemos cada martes y cada viernes. Pausa y ya venimos. Seguimos señores. Aquí en 3356 es un gusto recibir a la ministra María Julia Muñoz. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes en la Televisión Pública Uruguaya. Venimos de un fin de semana complejo para la fuerza política que gobierna hoy el país. Muy complejo. Muy triste el sábado, pero muy necesario. Quien fuera el vicepresidente en este gobierno, renunciante y después de un proceso largo, si se quiere, bueno, termina siendo, digamos, duramente cuestionado por la propia fuerza política. La oposición y algunos integrantes del sistema político señalan que fue tarde. Y inclusive le dicen al gobierno que actuó con pocos reflejos. Bueno, en realidad creo que no se conoce en ningún caso, ni en la historia del país, ni en la historia de los países latinoamericanos, que frente a un cuestionamiento sobre su ética, un vicepresidente que fue electo por la mayor parte de los uruguayos, renuncie. Y después me parece muy bien que una fuerza política con la construcción que tiene nuestro Frente Amplio se tome el tiempo de análisis, de debate y de acuerdos necesarios para que se tome una resolución tan dura. Que es una resolución dura, necesaria, muy buena y que pone el listón para los demás partidos políticos muy alto. Así que los que critican, que se apronten. Ahí, entre los cuestionamientos se dice, bueno, pero acá lo que hay es una mirada más bien electoral, teniendo en cuenta que Sendik, su gestión en ANCAP, las cuestiones vinculadas a su título, en fin, todo lo que rodeó el caso Sendik va a ser utilizada en la campaña. Acá lo que hay, es más, de hecho algún dirigente sindical notorio, Frente Amplista, lo ha dicho, dijo, bueno, en realidad lo van a sancionar porque es un piantabotos. Richard Reed lo dijo esto hace horas. Bueno, no sé si es un dirigente sindical serio y que hizo su trabajo, no sé si ahora es un Frente Amplista, pero de todas maneras creo que los partidos políticos, en la vida democrática del país, su tarea es convencer a las personas y juntar votos para ganar la elección. No se desprecia el juntar votos, al contrario. Es una vía democrática que me parece muy buena. Fuera de micrófonos hablábamos de que va a ser un año complejo el que se viene en materia electoral. Da la sensación de que no va a ser una campaña que se va a caracterizar por el debate político, el debate de ideas, las propuestas. Da la sensación de que va a estar muy centrado en los personalismos, en las cuestiones menos trascendentes de la vida de un país. Exacto, muy superficiales, por lo menos en lo que vimos hasta ahora de la oposición. Fíjense que discutir si el cero alcohol para conducir o el tres es un tema político, es un tema de responsabilidad ciudadana y de disminuir el accidente de tránsito que cuestan tantas vidas de los adolescentes. Y en realidad las personas nos acostumbramos a decir, no tomamos cuando conducimos. Todos nos pasa lo mismo y después que se educa de esa manera, volver hacia atrás me parece... Es peligroso. Es peligroso, muy peligroso. Y realmente si ese es el tema por el cual no están de acuerdo con el Frente Amplio, la verdad el Frente Amplio es una gestión maravillosa. Porque yo tampoco estoy de acuerdo con muchas otras cosas y sin embargo un debate tan superficial parece muy malo para la democracia uruguaya. Como médico además cuando se señala que no hay datos estadísticamente significativos a la hora de poner una legislación tan restrictiva con respecto al tema del consumo de alcohol y aprovecho porque el martes pasado fue tema de debate aquí en 3356. Ciertamente comparte esa mirada de que no hay elementos como para ser tan contundente a la hora de decir cero alcohol es la única tasa segura. No, no, me parece además que es mucho más formativo para los ciudadanos y especialmente para los jóvenes que si toman alcohol, el que toma alcohol no conduce. Y hay muchos medios de transporte en el país, además de conductores designados que no toman, hay muchos medios de transporte en el país que pueden utilizarse. No baja el consumo, no altera para nada la vida de las personas y tampoco que se venda más o menos de las bebidas alcohólicas que se producen en el Uruguay, de las cuales las hay muy buenas como los vinos uruguayos. Pero además una cuestión comercial por sobre la salud de la población no parece ser ahí razonable. No, exactamente. Ya tuvimos un juicio en el que por suerte se tiene en cuenta la salud a nivel del mundo y no las decisiones individuales. Sobre las otras cuestiones que resolvió el plenario, creo que no vale la pena ahondar porque creo que lo central era esto de Sendik, pero ¿cree que puede llegar a tener un impacto? Esto, no quiero hablar de votos estrictamente, un impacto electoral en el debate, esta decisión. Muchos politólogos han señalado que ha sido una buena cosa que el plenario haya señalado. Sí, sí, yo también creo que fue muy bueno, muy saludable para la fuerza política, muy triste porque en realidad es una persona que dentro de su actividad cometió errores pero no es para matarlo y me parece que en la administración pública malas administraciones, vaya si hubieron antes del 2005 con déficit mucho más grueso. Eso no justifica a la administración de Sendik. Pero si le voy a decir la verdad, a mí lo que me pareció peor es decir que tiene un título que no tiene porque las coyunturas por las cuales tomó decisiones en la administración pública nunca me quedaron claras si fueron bien analizadas. Y me parece que esos son capítulos de la vida política y democrática del país que se deberán estudiar en el futuro. O sea que para usted el primer gran episodio que marcó el tema es el tema del título. Claro, yo creo que realmente ese es un problema grande que tuvo que además por supuesto que fue amplificado por la derecha. Cualquier, he conocido desde Diles hasta todo, que dice que tienen un título y no lo tienen y ninguno fue crucificado en plaza pública con Sendik. Vayamos a los temas que de alguna manera estrictamente están vinculados a su cartera. Lo primero, y ya yo decía al comienzo, falta un año, el gobierno le queda un año prácticamente para terminar este periodo. Si tuviera que hacer un análisis de estos tres años al frente de esta cartera que seguramente como a usted, a la gente sorprendió, la sorprendió cuando usted... Porque eventualmente uno podría pensar, antes cuando el doctor Vázquez estaba preparando este segundo gobierno, de él, si usted estaba dentro del elenco podría estar en los lugares donde ya había estado, en el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Si hace recorrido al revés ahora, para atrás, más allá de la extrañeza probablemente de los primeros tiempos de manejar estos asuntos, ¿fue una decisión acertada aceptar estar en este Ministerio? Bueno, en realidad a lo largo de muchos años nunca le pude decir que no al Presidente porque lo considero un buen conductor de las políticas públicas y del país y me parece que tiene una visión más grande que la que uno tiene. Quizá el aceptar haya sido muy arriesgado porque al principio, es cierto, yo estaba acostumbrada a moverme entre médicos y personas de la salud. Pero la verdad que el equipo con el que me tocó trabajar es muy bueno y cuando hablo del equipo hablo de los directores del propio Ministerio, que bueno, la mayor parte de ellos han sido electos en acuerdo con el Presidente, pero también hablo de las autoridades de la educación pública. La verdad que gente muy abnegada, muy trabajadora, que pasa el día pensando en lo que tiene que hacer y pensando en cómo mejorar la situación e incorporar niñas, niños y adolescentes a la educación pública. Yo me siento muy a gusto, muy contenta con ellos y en realidad siempre cuando estaba en salud decíamos, no estando de ministra, sino estando como docente en medicina preventiva, que la verdad que la salud y la educación, ahora diría la educación y la salud, son los ejes estructuradores de la ciudadanía. No se puede tener salud, no se puede hablar de mejora de la mortalidad infantil si no elevamos el nivel de educación de las madres, por ejemplo. Y bueno, eso se logra con la educación y no se puede trabajar sin salud, por lo tanto creo que son ejes que van de la mano. Aprovecho que usted introducía el tema de la educación y de su relacionamiento con los organismos que directamente están trabajando en esa materia. Tal cual está diseñado, digamos, todo el sistema institucional en torno a la salud con el ministerio que debería ser un rector, pero no parece tener un papel en ese sentido porque hay autonomías allí en los organismos que directamente trabajan, no debería ser objeto de un análisis al menos, no estoy hablando de grandes modificaciones, pero ¿debería ser el ministerio, debería tener un papel político más potente del que tiene a la hora de definir las políticas de educación? A ver, yo durante el primer año, quizás gran parte del segundo, siempre pensé que sí, porque uno ve tres consejos autónomos más otro consejo que regula y una todos esos consejos y la verdad que a los que nos gusta la administración y la administración pública dan ganas de achicar y poner más gente abajo y menos gente arriba. De todos modos, las experiencias, después que uno las analiza, han sido muy positivas y creo que la discusión real que debe darse el país es la que de alguna manera voy a personificar, pero el neto y los consejos se han dado en este periodo, en este periodo en el cual se tuvieron metas muy ambiciosas porque universalizar el primer ciclo de enseñanza media es una meta sumamente ambiciosa para cinco años. En realidad vamos a llegar al 100%, no vamos a llegar al 100% pero nos vamos a acercar mucho y eso gracias a que no hubo debate de si codicen, si, no, si consejos. Y la verdad que los consejos, los delegados de los trabajadores son insustituibles porque aportan muchísimo y porque además son los que tienen el nexo con los trabajadores. Entonces, se podría plantear integrar el codicen de distintas maneras pero me parece que no es una discusión importante, que lo importante es decir a toda la población que la enseñanza media es obligatoria. Hoy el liceo, lo que llamábamos antes preparatorio, que es el segundo ciclo de enseñanza media, es obligatorio, es necesario para trabajar, es necesario para tener un nivel de conocimiento que le permita estar mejor en la vida, es necesario. Y bueno, las autoridades de la educación se dedicaron a eso, a la incorporación de los jóvenes y a no perder chicos y a controlar desde la cohorte que ingresó en el 2015 hasta la fecha. ¿Son todos? No son todos. ¿Hay problemas? Hay problemas que deben solucionarse sin lugar a duro. Pero por eso es que decimos, vamos por más. Claro. Quiero ir ahí a uno de los aspectos que tocó, que me parece que es central. Inclusive desde quienes están de acuerdo con mucho de lo que se ha hecho, se señala que hubo ahí una especie de desfasaje. Se decidió la universalización del acceso, pero no se tuvo en cuenta que que ingresara al sistema de la educación media gente que históricamente no había ingresado, iba a generar un problema grande de construcción de procesos de aprendizaje. Y que entonces hubo un desfasaje ahí y por eso los resultados no han sido los que todos esperamos que sean, básicamente. En realidad hubo un desfasaje, pero me felicito de haber generado ese desfasaje. Porque si no se genera ese desfasaje, se pierden generaciones. Un año es una generación que nació y que no va a acceder. Entonces, en educación y en educación pública hay que empujar fuertemente hacia adelante, hay que empujar fuertemente hacia arriba. De ahí el Plan Ceibal, que también tuvo sus molestias en los propios trabajadores de la educación y que ahora ya se trabaja perfecto con todo. De ahí lo que es la red global de aprendizaje, las escuelas que se contactan con otras escuelas a nivel del mundo y que además tienen pautas de trabajo comunes. Yo creo que hay que empujar. Y alguno de los integrantes del Codicen, el presidente, me dice que lo llevamos quemando aceite, pero la verdad que es necesario. Porque si no nos apuramos, hay generaciones que se pierden. Y ese desfasaje se produjo, es verdad. Y ojalá haya muchos más. Porque ahí vamos incorporando las personas que más necesitan la educación. ¿Y qué pasa con los que entran y no pueden terminar? Porque el sistema no logra retenerlos. Bueno, eso se está estudiando mucho, se está analizando, se han seguido todos los chicos desde el domicilice, como decía la fecha, y se trata de ver cómo se los reincorpora y para ese trabajo se está haciendo algunas actividades, un seguimiento con el Mides y otro con el propio sistema educativo. A la hora de medir resultados, ¿le preocupa más la mirada interna, la que por ejemplo tiene el INED sobre el proceso, y no tanto por ejemplo PISA? Bueno, en realidad creo que las dos son importantes. Porque es importante que nuestro país, como es importante que compita en el mundo, es importante que el mundo sepa que se van haciendo cosas para mejorar. PISA no es para decir nuestros niños no aprenden nada y la educación es horrible, sino que es una medición que se hace a nivel global. Por lo tanto tiene todos los problemas que tienen las medias estadísticas. Deja extremos siempre afuera. Y a veces mide cosas que no son comparables. Mide cosas no comparables porque en realidad lo que está pensado para Finlandia, aplicarlo en el Uruguay, no es lo mismo. Por eso es una medición que se hace que yo creo que si el país adhirió, no puede dejar de hacerlo porque ya se encuentra dentro de los países que hacen la prueba. Y los datos del INED son datos muy importantes, que además se recogen de las propias estadísticas, tanto de primaria como de secundaria, se analizan, se publican, y que me parece que es muy bueno tener un instituto de evaluación educativa del tramo de la educación obligatoria. También estamos trabajando con el nivel terciario, porque en realidad empujar el secundario quiere decir que después se llega al terciario, con el nivel terciario, y hay un grupo de trabajo con las universidades públicas y privadas para ver la creación de un instituto de evaluación y acreditación de las universidades del nivel terciario universitario. O sea, que mida los resultados de la educación terciaria. Porque también en la educación terciaria muchas personas ingresan y después no siguen. Ese es un problema muy grande. Con primer año de una facultad no se consigue ni mejor trabajo, solo se consigue la frustración de la persona de decir, quise pero no pudo. Entonces hay que dar oportunidad a carreras intermedias, donde la gente obtenga un título, haga su familia, tenga sus hijos, y después si quiere termina. Claro. Que eso sucede en otras partes. Antes de cerrar este capítulo de educación y ir a la pausa, quiero tres cosas. Primero, la relación con los sindicatos, que siempre parece ser una piedra en el zapato, ¿no? De este gobierno, del anterior y del anterior y del anterior. Quiere decir, podemos hacer historia sobre esto. Y uno tiene la sensación de que nunca se llega como a terminar de consolidar una forma de relacionamiento que haga que todo sea más fluido. Eso primero. Segundo, UTU y UTEC. Hay allí, parece ser, dos caminos a recorrer, ¿no? Que son muy interesantes. La UTU como formador de técnicos y de nuevas especializaciones. Y la UTEC como una cosa ya que tiene otro nivel y además que está en todo el territorio. Estos tres asuntos, en minutos. Bueno, el sindicato se relaciona con el Codicen y con los consejos desconcentrados. En realidad no tenemos un relacionamiento establecido y directo por temas de salarios del Codicen, por temas de problemas laborales en el Ministerio de Trabajo. O sea, no tenemos un relacionamiento. Mi apreciación es que nunca ninguno de los sindicatos obstaculiza nada. Pueden quejarse, pero bueno, eso es legítimo si tienen otra visión. Y de los sindicatos, en realidad, sí tengo que decir, porque también se los he dicho, Magisterio tiene propuestas. Secundaria le faltan más propuestas que seguramente las irá elaborando en el camino y viendo las cosas que se han hecho. La UTEC, maravillosa. Creo que la creación de una universidad luego de 150 años, otra universidad pública ha sido fantástica, ha transformado el interior, ya lo había transformado UDELAR, que tiene 90 carreras en el interior del país, aumenta el PBI departamental, es maravilloso, con carreras nuevas, innovadoras, que son el trabajo del futuro, logística, mecatrónica, un nivel terciario de informática. Ahora hacen un posgrado de Data Science junto con la Universidad de Harvard y con el MIT. Me parece que es una apuesta muy interesante. ¿Falta un poquito de articulación con la Universidad de la República? No, en realidad todos los meses el Consejo de Coordinación, que es el rol que le cabe al Ministerio, con la UTEC, la UDELAR y la NEP, nos reunimos todos los meses y ahí se trata de coordinar para que la persona tenga un ciclo de estudios coherente. U2, como último tema de la educación. La verdad que ha duplicado la matrícula y con razón tienen esa aceptación ciudadana, porque forma en carreras... Tanto así que ahora la gente se queja que no tiene espacio, que no puede, que no entra. Ahí está. Pero bueno, duplicar en poco tiempo es muy difícil y hay carreras que lamentablemente tienen laboratorios y que no es posible hacerlos infinitos. Claro, claro. Hacemos una pausa y después quiero hablar de otro de los temas que también son centrales en su Ministerio y es el acceso lo más universal posible a los bienes culturales. Y las últimas inversiones y las últimas políticas públicas que se han hecho en este sentido, creo que han tenido un fuerte impacto en este asunto. Hacemos una pausa y seguimos con la Ministra María Julia Munoz. Seguimos en 3356 con la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Munoz. Tengo alguna serie de datos acá que van en el sentido de lo que decíamos en el bloque anterior. Durante muchos años, si uno pensaba en el Ballet Nacional del Sodre, pensaba básicamente espectáculos para muy poca gente, espectáculos que por determinados motivos, básicamente falta de inversión, falta de políticas públicas claras, no eran de la calidad que el Ballet Nacional del Sodre debería tener. Exactamente. Digamos, para poner un hito, probablemente esto es un proceso que viene un poquito de antes, pero la llegada del maestro Julio Boca fue definitivamente un cambio en ese sentido. Y hoy veía las cifras, ¿no? 2017 tuvo casi 108.000 espectadores el Ballet Nacional del Sodre. Hay que profundizar por este camino porque muchos siguen aún hoy creyendo que invertir tanto dinero, y ojo que dije invertir, en estas cuestiones es por lo menos cuestionable. Bueno, en realidad yo creo que debemos seguir por este camino, hemos seguido por el mismo camino, el maestro Julio Boca fue el que nos habló de Igor Llebra y hoy tenemos a Igor Llebra en el Uruguay, que es vasco, es Llebra allá, pero yo dije en el Uruguay. Va a ser Llebra, claro. No hay duda. Por eso te di las dos opciones. Tenemos al maestro Igor Llebra, cambió la Osodre, tenemos al maestro Diego Nacer, la cantidad de conciertos que se han realizado tanto en Montevideo como en el interior es impresionante. Bueno, la Osodre por primera vez en muchísimos años salió del país. Salió y fue a Buenos Aires, impactó positivamente, está invitada para el año próximo. O sea que en realidad al Parlamento nos llamaron el 18 de octubre del año 2017 porque se iban todos del Sodre. Ahora, este año que continuó toda la mejoría, que se superaron las entradas vendidas tanto para los Sodres como para el Valé, nadie nos llamó para decirnos qué bien que está el Valé. Pero así es la vida política. Y bueno, son las reglas de juego. Pero realmente estamos muy contentos con el Sodre y todo lo que se trabaja tanto en el Valé como con la orquesta. Es de altísima calidad y creo que hay que apostar a todo. Hay que apostar a todo y hay que incluir a todos. Si hay personas que gustan del Valé y otras que no lo conocen, estamos trayendo personas del interior y sobre todo, todos los niños de escuelas rurales pasan siempre por el Valé para los niños, todos, en grupos, por supuesto. Creemos también que todas las manifestaciones culturales deben ser apoyadas, por eso se trabaja a través de los fondos concursables de estímulo a los proyectos culturales, donde le decía al doctor Gil hay un jurado que elige los proyectos que le parecen mejor para el país. Se ha trabajado muchísimo dotando de dinero a los teatros del interior con apoyo a las infraestructuras culturales del interior. Que había que recuperar, además había que recuperar ya desde lo infraestructural. Exactamente, porque hay lugares, Teatro Cardona, tiene un grupo fantástico que trabaja en teatro, que hace muchas, integra muchas manifestaciones culturales locales y es importante que tenga ese teatro porque eso además genera un público que exige cada vez más calidad y es un público que no menoscaba lo que existe en Montevideo que es tan suyo como nuestro, porque el dinero es de todo, pero sin embargo tiene posibilidades de un ocio con actividades culturales, tiene posibilidades de mejorarse, tiene posibilidades de entender lo que es la diversidad y dialogar con otros asistiendo a espectáculos, pero también se le viene la inquietud de venir a Montevideo que es su capital. Claro, como cuando se construye un sistema de elencos públicos y de construcción de políticas públicas muy fuertes, pienso en el Solís, pienso en el Complejo del Sodre, ¿cómo no se corre el riesgo de fagocitar a todo el otro movimiento de construcción cultural, las pequeñas compañías teatrales y de dejarlas afuera? ¿Cómo hay que dialogar con el sistema privado? Bueno, en realidad el sistema privado tiene subsidios del Estado también, el Estado ya incorporamos en el presupuesto el apoyo a Cofontes, al Fondo de Teatro, hay una ley presentada en el Parlamento con acuerdo de todos los partidos políticos para el teatro, casi todo el teatro independiente recibe apoyo del Estado en mayor o menor manera. Si no es de la Intendencia de Montevideo, los que están en Montevideo, es a través de Cofontes que va por el Ministerio de Educación y Cultura, los fondos. O sea que vínculo a lo independiente tenemos y creo que la posibilidad de aumentarlo debe aumentarse porque es muy bueno y Montevideo tiene una actividad teatral fantástica para una ciudad de un millón y medio de habitantes. Los turistas siempre tienen alguna obra para ver y nosotros también. Claro, porque rápidamente cuando uno dialoga sobre estos temas, no falta quien dice no, pero falta apoyar a la cultura, faltan fondos, faltan recursos. No, fondos van a faltar siempre, ahí está. Las necesidades siempre van a ser mayores que las posibilidades, esa es una regla de oro. Y la otra cosa es que muchas veces la gente o los propios periodistas cuestionan gastos en la cultura. La semana pasada llamaban para que le diéramos la cifra de lo que costaría la adquisición del Museo Gurbich. que en realidad el expediente está en el Tribunal de Cuentas, que es alrededor de 3 millones de dólares, pero búsqueda que lo busque. Yo lo puedo decir en el canal del Estado, porque en realidad es una inversión muy chiquitita comparado a lo que el Estado da, por ejemplo, a las asociaciones rurales, que es una gran inversión que hace el país como muy necesaria, como lo dijo Murro, que anda cerca de los 300 millones de dólares. Pero la duda era porque se cuestionaba. No, porque quería la cifra, y claro, porque la cifra, entonces es muy caro, con esas cifras se hacen tantas casas, y es verdad que con una cifra... Que uno lo transpola en casas, en escuelas, en cualquier... Claro, ahí está, se hacen casas, no vamos a decir que no. Pero la peatonal Sarandí, ese museo, en ese lugar de la ciudad vieja, es una maravilla que no se puede perder, porque la verdad que el país ha perdido muchas obras de torres, no puede perder las obras de su principal alumno que ha recorrido el mundo con fama internacional como Gurbich. Porque hay gente que viene solo al Uruguay a visitar museos, y esperemos que más gente nos llegue el 29 de marzo con la exposición de Picasso, que el único lugar de toda Latinoamérica donde va a estar es en Montevideo, en la Ciudad Nacional de Artes Visuales. Y bueno, son inversiones que tienen retorno en fuentes de trabajo, en turismo, en calidad de vida para las personas, que tienen muchísimo retorno. Es ya el mito aquel de que la cultura no daba trabajo, se desterró hace ya muchísimos años. Es de Gonzalo Carámbula, que lo estudió en profundidad. Y el economista Luis Estolobitz también. Y tiene un libro, ahí está, con Estolobitz, que es La cultura da trabajo. Da trabajo la administración de la cultura, da trabajo la gente vinculada a la cultura, los creadores de cultura, pero la verdad que el Uruguay tiene una riqueza enorme en su gente. Tenemos pintores, escultores, literatos, una cantidad de gente muy, muy valiosa que debemos conocerla nosotros mismos. ¿Cuál es la importancia que le dio este gobierno al fortalecimiento de los medios públicos de comunicación? Hablo de este canal, hablo de las radios públicas. ¿Es suficiente o hay que hacer más? ¿Hay que dotar de mayor recurso, de mayor profesionalismo? Exacto. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo que no es suficiente, por eso creo que debemos ir por más. El año próximo vamos a incorporar la alta definición, la televisión digital en el canal, porque es una dificultad que existe hoy, que tiene una buena programación el canal y que yo lo prefiero de todos los canales abiertos, sin lugar a duda, no solo porque esté en el ministerio y tenga que ver cómo anda periódicamente, sino porque me parece que tiene periodísticos muy serios, entre los cuales estás incluido. El informativo es maravilloso, no me repite las cosas cuatro veces, que capaz que cuando tenga 90 años necesito ver los otros, porque me voy a olvidar, me lo vuelven a decir, pero todavía no. Entonces el informativo es fantástico, hay muchas seriales buenas, a mí me gusta mucho el canal y también la radio. Las radios, en realidad con las cuatro radios, yo te podría decir, no preciso más nada, pero está bien que existan los privados también. A eso iba. ¿Y está bien que existan los medios públicos? Sí, por supuesto. Porque también eso hay un debate que está siempre arriba. No, 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 eso yo creo que es imprescindible en los medios públicos, son imprescindibles porque en realidad es la voz de todos los uruguayos, son las uruguayas que no tienen voz en otro lado, es imprescindible. Desde el sistema político dicen, bueno, pero no miden, las escuestas no miden, entonces ese dinero que se gasta... No, es una inversión para la democracia, es una inversión que realmente tiene que ser más en el futuro, que no se puede hacer todo de un tirón como en nuestra casa. Sí, sí. Pero son absolutamente necesarios. Cuando hablamos de medios públicos siempre la gente pone de ejemplo, ah, bueno, usted es un medio público, ¿en serio es la BBC? Claro, pero en Inglaterra más le cobran un impuesto por televisión a la gente, que va todo ese dinero a la vez. Todo va en Inglaterra, en Suecia, mi hijo estuvo estudiando allá y todavía, y se vino y le tenían cobrando por el televisor. Claro, en esos lugares la televisión pública que no tiene avisos la pagan los ciudadanos con la incorporación de cada televisor al hogar, además de tener presupuesto propio. Y la otra cosa que yo siempre digo, Europa, dos mil siglos de historia, nosotros doscientos, ¿no? No podemos compararnos, a veces tenemos ese reflejo de compararnos rápidamente. La verdad que ahora no vienen tan bien como para que queramos ser Europa, y me parece que ahora todos queremos ser latinoamericanos, capaz que los europeos también. El año que viene la va a encontrar en el ministerio, o hasta el final del periodo. La va a encontrar en el ministerio hasta que el presidente lo resuelva, aunque en la medida que pueda voy a apoyar a Carolina Cossé para las internas, y después apoyando al que el Frente Amplio decida. ¿Ya lo he hecho público? Sí, sí. No, no es la primicia. No, 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 pero porque no recordaba, ¿no? Era solo porque no recordaba. Actualmente, orgánicamente, no pertenece a ninguna... No, no, no pertenece a ningún sector, pero me parece que las mujeres... Debemos votar mujeres, pero porque... Y el Frente Amplio siempre fue de tomar iniciativas y de romper el techo de cristal para las mujeres. Y me parece que Carolina es una mujer sumamente inteligente, muy dedicada al trabajo, que ha tenido gran capacidad de ordenar empresas complejas y de llevarlas al éxito. Antel es una de ellas. Anteriormente trabajó en la Intendencia de Montevideo y de acuerdo a lo planteado por el entonces Intendente Ehrlich, hizo un trabajo excelente, muy dedicada al trabajo, como una mujer seria, me parece que es una candidata fantástica para el país. En caso de que no ganen las elecciones, ¿debería de todas maneras estar en la fórmula y el Frente Amplio? Yo creo que en la fórmula debe haber una mujer. ¿Cuál mujer? No sé, yo no me planteo que sea de impulsar una mujer para vice, yo no me planteo impulsar una mujer para presidenta. Si no llega, ella es verdad. Ministra, gracias por habernos acompañado. Un gusto como siempre. No, gracias a ustedes, un gusto estar en la Televisión Público Uruguayo. Que termine bien el 2018. Gracias igualmente. Señores, nosotros con ustedes nos reencontramos el próximo viernes aquí en Televisión Nacional. Gracias.